Sanitario, vamos Ahorita sanitario, pues Sanitario Sigue, sigue Sanitario ¿Te vas a localizar? Sanitario Buah ¿Cómo está para allá? Espera, espera Tranquilo, tranquilo, espera ¿Estás preparado para correr? ¿Y lo vas a subir? Sí, sí Vale Eh, hago Agui Agui Voy por aquí para que pasear, eh ¿Estás listo, Agui? Sí Voy por aquí para que pasear, eh Nadie Tienes que tocar Ven ya que te voy a quedar registrado Vamos Ahí va, nos den hoy ya No, no, no No, no